¿Alguna vez has notado que al escarbar la temperatura de la tierra es diferente al interior que la superficie? Y lo que vamos a ver es la temperatura del suelo, que la vamos a ver ahora, que antes el termómetro marcaba 20... Hacer uso de la termicidad de la tierra es una opción viable para el diseño de calefacciones o equipos de enfriamiento de bajo impacto desde el punto de vista medioambiental y económico. Veamos cómo. Estamos de regreso en Vitamina C. En esta ocasión hablaremos de la geotermia, rama de la geofísica que estudia las condiciones térmicas de la tierra. Quédate por aquí. Iniciamos. La geotermia es la ciencia que estudia los fenómenos térmicos que tienen lugar al interior de la tierra. El calor generado o almacenado en ella puede ser aprovechado y constituye una alternativa importante para generar energía. En climas extremosos, el consumo de energía eléctrica es indispensable para condicionar los espacios. Y aunque los recursos naturales de la geotermia son inagotables, buscar alternativas fomenta la eficiencia y mejora su aprovechamiento. Si bien la geotermia atiende los fenómenos térmicos de la tierra y los procesos industriales para producir energía eléctrica, el aprovechamiento de su termicidad puede ofrecer alternativas para regular la temperatura de ambientes. La termicidad es la acción por la que un sistema de cuerpos sufre una transformación físico-química intercambiando calor con el medio exterior. El intercambio de calor es un proceso en el que se transfiere calor entre cuerpos que están a diferente temperatura. Esta capacidad que ofrece el suelo para ceder calor, manteniendo una temperatura constante, se aprovechan algunos sistemas de calefacción y enfriamiento a través de una bomba de calor. Estas son máquinas de alto rendimiento que sirven tanto para refrigerar como para calentar una casa. El aire acondicionado o los refrigeradores son bombas de calor. El doctor Alexis Acuña Ramírez de la Facultad de Ingeniería de la UABC desarrolla una tecnología que aprovecha la radiación del sol y la termicidad de la tierra, colocando a profundidad un sistema de tubos cargados con fluidos conectados a una bomba de calor activada por paneles fotovoltaicos. Ya sea durante el verano o el invierno, este intercambio de temperaturas se aprovecha para generar energía y propiciar un consumo moderado de energía eléctrica y con ello mejorar la economía de los hogares. Obtener energía del entorno beneficiando al consumidor y al medio ambiente es una tarea inteligente que ofrece visiones para un futuro más consciente y amigable con nuestro planeta. Gracias por acompañarnos de nuevo en Vitamina C. Sabemos que sabrás aprovechar y compartir este contenido. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.